Partido. Perseverante en la delantera. Antípodas por el centro pasa el primero. Segunda queda Perseverante. Tercera Tris. Cuarta Hanan. En el quinto por los palos. Ostentosa y cara. Sexta Estalactita. Sétima llena de fuego. Última Quis de Harrenkin por fuera. Medio cuerpo. En la delantera Antípodas. Cuerpo y medio. Segunda Perseverante. En el tercero por fuera. Estalactita. En el cuarto Hanan. Quinta Ostentosa y cara. Sexta llena de fuego. Sétima Tris. Última cuerpo y medio. Quis de Harrenkin. Acercándose a la curva de dos mil trescientos. Por fuera pasando Estalactita. En el primer lugar. Segunda Antípodas. Tercera Hanan. Cuarta Perseverante. Quinta llena de fuego. Sexta Ostentosa y cara. Sétima Tris. Última continúa a dos cuerpos. Quis de Harrenkin. Estalactita en la delantera. Por fuera llena de fuego. Pasó al segundo lugar. A pescueso de la puntera. Tercera queda dos Antípodas. En el cuarto por fuera. Cabeza Perseverante. En el quinto Hanan a tres cuerpos. En el sexto. Ostentosa y cara. Sétima Tris. Por fuera un cuerpo. Última tres. Continúa. Quis de Harrenkin. En la última curva. Estalactita en la delantera. Pescueza sobrellena de fuego. Tercera Antípodas. Cuarta por fuera. La ventaja Perseverante. Quinta cuerpo y medio. Hanan. Sexto a uno. Ostentosa y cara. Sétima tres. Tris. Última igual distancia. Quis de Harrenkin. Al entrar a tierra derecha. Estalactita por los palos. Siguen al primero. Tomando al lado exterior. Las ejemplares. Estalactita por el centro. La delantera. Tris. Danza por el lado interior. Por fuera llena de fuego. Con Antípodas. Y por fuera Perseverante. Por el centro Antípodas. Va pasando al primer lugar. Segunda queda Perseverante. A trescientos metros de la meta. En el tercero. Llena de fuego. Cuarta por fuera. Ostentosa y cara. Quinta a Hanan. Sexta a Estalactita. Perseverante. Va pasando al primer lugar. Segunda Antípodas. A Pescuezo. En el tercero. Por fuera Ostentosa y cara. Cuarta a Hanan. Estalactita en el quinto. En los últimos metros. Perseverante. En la delantera. Estalactita por el lado interior. Por fuera Ostentosa y cara. En la delantera. Perseverante. Gana Perseverante. Ostentosa y cara. Tercero queda Estalactita. Cuarta a Hanan. Quinta Antípodas. El sexto. Para Llena de fuego. Por última Tris. Última Harry. En el último quiz de Harry Kane. En el próximo quiz de Harry Kane. ¡Gracias!